Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby y les doy la bienvenida a todos. En esta oportunidad, como ya habrán visto por el título, les voy a hacer la reseña de esta fragancia de Guerlain, que es Mont Guerlain Eau de Parfum. Esta es una fragancia femenina que fue lanzada en el año 2017, perteneciente a la familia oriental amaderada, y las narices detrás de esta fragancia son Thierry Vassery, Delfin Jelk. Entre sus notas de salida tiene lavanda y bergamota, entre sus notas de corazón tiene jazmín zambac, iris y rosa, y como notas de fondo tiene vainilla de Tahiti, sándalo australiano, cumarina, benjui, regalis y patchouli. Bueno, vamos a estar aplicándola un poquito acá en el taponcito. Esta es una fragancia que tiene una salida moderada, no, salida moderada, pero bastante buena, una muy buena proyección en la salida, una salida moderada. Después, obviamente, con el transcurso de las horas va bajando y va quedando una estela mucho más suave, pero es una salida, cuando sale es moderada. Y es una fragancia que se siente súper floral. Si te gustan los florales, acá se sienten mucho las flores, pero es un floral bastante avainillado. Es un floral bastante avainillado, que también, obviamente, acá tenemos una gran preponderancia de la nota de lavanda. Es uno de los perfumes de los últimos años, yo estoy haciendo memoria de los últimos años, creo que fue uno de los primeros que usó la nota de lavanda de estos comerciales, o que puso, sí, más la nota de lavanda en perfumes femeninos, porque históricamente, culturalmente, la nota de lavanda ha sido muy utilizada en perfumes de hombre. No sé por qué, pero bueno, es así. Pero este incorporó la nota de lavanda como una nota de fragancia femenina, y la verdad es que para mí, yo en el clavo, después salió toda la línea de libre, que muchos también de acá ya conocen, así que... Pero este fue uno de los primeros en aplicar la nota de lavanda en una fragancia femenina, al menos de lo que yo conozco, ¿no? De los que yo tengo en mi colección, este fue el primero que yo compré con nota de lavanda. Entonces ya les digo, es un floral avainillado, bastante avainillado, pero con una vainilla sofisticada, una vainilla muy, muy rica. Es bastante también preponderante su lavanda, también acompaña un poco el jazmín. La rosa yo sí que no la siento, la rosa no la siento, siento mucha lavanda, un jazmín un poco más tímido, pero que está... La rosa no, la rosa para nada. Tiene un toque también amaderado, un toque atalcado, porque también tiene notas de iris. Entonces también junto con la lavanda, yo creo que la lavanda y el iris son lo que más sobresale. También está el jazmín, pero no la rosa, por ejemplo. La vainilla se siente desde la salida de la fragancia, es una nota también bastante presente. Y después ya, más hacia el final, aparece también un poco la madera acompañando, no es una madera tampoco atosigante. En realidad es un perfume que si yo tuviera que resumir qué es lo que, cuáles son los acordes más predominantes, yo diría que los acordes más predominantes son el acorde floral, sobre todo con lavanda, y avainillado. Eso es lo más predominante. A mí me hace acordar, aunque tenga otras notas, pero me hace acordar al estilo de una fragancia de Lancôme, que yo también en su momento les hice la reseña, solo que aquella yo la sentía que la vainilla era más intensa. No la recompré, que es la fragancia Hypnose. Hypnose de Lancôme también tiene esa como dupla bastante notoria de flores más vainilla. Y en esa fragancia la vainilla es bastante más intensa, al menos en mi opinión. Esta, digamos que también tiene una vainilla intensa, pero si te cuesta esa nota o si te genera un poco de sensibilidad, acá es más, digamos, por llamar de una manera mucho más tolerable, entre comillas, es mucho más llevadera que en aquella de Hypnose. Igual son dos fragancias súper ricas, son dos fragancias sofisticadas, dos fragancias elegantes. Así que en las dos la vainilla está muy bien utilizada, es una vainilla sofisticada, una vainilla que queda muy muy bien. En cuanto a la duración de esta fragancia en mí, dura unas 10-11 horas aproximadamente, lo cual está muy bien. No sé si ya les dije que la estela es moderada, una moderada con una muy buena proyección en salida, después baja suave. Y en cuanto a la época, para mí ideal es una época fría o templada. Esta fragancia para mí, para época de cuando hace calor, tipo verano o una primavera muy calurosa, yo prefiero otro tipo de fragancia, al menos de acuerdo a mi gusto personal, pero eso es totalmente a criterio de cada persona. Para mí se presta más a una temperatura fría o templada que para una temperatura cálida. Pero bueno, es una muy rica fragancia. A mí me genera como una sensación, eso me pasa mucho con la lavanda. La lavanda, para aquellas personas que están interesadas en la aromaterapia, la lavanda es una nota que se utiliza muchísimo como ingrediente calmante, por ejemplo, para inducir el sueño, para generar una sensación de calma. A mí me gusta mucho, me transmite como algo muy muy lindo, muy positivo. Y también me transmite mucha ternura este tipo de fragancia, así como Mon Guerlain. Es una fragancia que me gusta mucho y me la imagino como en una mamá, como en una maestra. No sé, me genera como una ternura la fragancia. Me gusta mucho, es una fragancia con un toque cálido, avainillado. También está la parte floral que la hace como muy delicada. Para mí es una fragancia sofisticada. Es una fragancia muy agradable. Ya les digo, me recuerda, me recuerda al estilo, no digo que sea un clon, pero me recuerda al estilo de Hypnose, pero es más llevadera la vainilla en esta siento yo que en la otra. Igualmente las dos son excelentes, son sofisticadas, son fragancias elegantes, pero en mi caso prefiero esta, porque siento que tiene una vainilla más llevadera y a mí la vainilla es una nota que a veces me puede llegar a costar un poquitito. Pero bueno, ahora me gustaría saber las opiniones de ustedes. No sé si las tienen, si tienen esta, si tienen algún otro flanker, porque esta fragancia fue bastante exitosa, generó, me acuerdo mucho la campaña con Angelina Jolie, generó muchísimo éxito y se generaron un montón de flankers. Yo solamente tengo esta, no tengo ningún otro flanker. De hecho, ni los he olido, porque ya llega un momento que ya no quiero ni oler casi los perfumes nuevos, porque no quiero seguir tentándome y seguir comprando más. Así que ustedes cuéntenme, díganme en su opinión a aquellas personas que conocen esta línea, qué es lo que prefieren, cuál les parece más rica de la línea. Así entre todos vamos aprendiendo y vamos intercambiando opiniones. Y yo desde acá les mando un beso enorme, cuídense, cuídense mucho y nos vemos dentro de muy, muy poquito en un próximo video. Chau, chau.